Concierto Alabanzas al Señor de la Capilla Música Sacra Regional de los Siglos XIX y XX La obra musical del maestro Jonas Lleberino Cárdenas es muy vasta, y la investigación musical en la cual participé en el año 2009, de alguna manera no ha terminado. Durante el tiempo que realicé la investigación del material dejado por el maestro, y que es resguardado por su familia superviviente, el material original fue escaneado en alta resolución, y es ese el que resguardo en mis archivos. Lleberino y varios músicos más, vivieron aquella época casi mítica del apogeo musical en el saltillo de la primera mitad del siglo XX, el saltillo de la post-revolución mexicana de los Caballeros de Colón del Escuadrón 201, el saltillo de Cinza y de Molinos el Fénix, el saltillo de la XKS, los bailes en la Sociedad Manuela Cuña, el saltillo en fin de los veranos en la Universidad Interamericana en la calle de Murguía. En ese tiempo la ciudadanía consumía mucha música y generaba también mucha, sin embargo, pocas partituras han sobrevivido o pocas se han encontrado de música relativa a la iglesia. La investigación del 2009 ha aportado dos obras de Lleberino. Por un lado tenemos Verbo Encarnado, manuscrito original que posee la leyenda, Saltillo Coahuila, 13 de octubre de 1942, Conás Lleberino Cárdenas, Obregón Sur, 311. Esta obra se encuentra perfectamente terminada, es una obra de carácter marcial en tres cuartos que cuenta con una introducción y un coro que dice, Alabado sea el Verbo Encarnado, en la tierra le canten los niños, y en el cielo repitan los ecos, alabado y bendito por siempre sea. La repetición termina diciendo, alabado por pobres y enfermos. Y eso es todo, lo interesante de esta pequeña obra musical se encuentra en la musicalización, especialmente en el diálogo del bajo con la línea melódica. Por otro lado, tomado de un cuaderno de apuntes encontramos básicamente una línea melódica con apenas algún esbozo de acompañamiento. Cuenta, eso sí, con letra, y es la de un Ave María. La partitura no presenta crédito de autoría, lo cual es muy poco común en las partituras de Lleberino, ni referencia a fecha, lo cual es muy común en Lleberino. El Ave María lo reconstruí apoyándome en las insinuaciones armónicas presentes en la línea melódica y los apuntes que al parecer dan un cierre o coda a la obra. Al final agregué dos palabras amén que no están presentes en los apuntes, pero que musicalmente son sugeridos. La orquestación la realicé libremente, pero respetando siempre lo presente en la partitura. Gracias por ver el video. Gracias.